...drogas que se realizó. Ah, ya, en Maraví, sí. Sí, señor. A ver si tenemos las imágenes. En la Policía Nacional realizó un operativo en la noche del miércoles, el día de ayer, en el cantón Jama, en la provincia de Maraví. Sí, señor. En una pista de las tantas que hay clandestinas aquí en el país, ¿ah? ¡Oh! ¿Otra vez? ¿Cómo? ¡Oh! Este es otro. Este fue ayer nomás. Claro, yo sé, pues otra vez el avionetazo. ¿Avionetazo, tío? Aquí hay más pistas clandestinas que aeropuertos, este, legales. La única pista donde no puede caerse avioneta es en esta pista. ¡Ah! ¿Cómo que ah? Hay que caer la avioneta de Polito ahí. La avioneta de Polito está aterrizando ahí. ¡Ah! Va a ser que lo maten a Polito por gusto. Oiga, y estas avionetas que sobrevuelan bajito, ¿no? Claro. Es para que el radar no lo detecte. Ajá, dice la provincia en la cual es investigada, añado en la fuente, la avioneta sobrevolada muy bajo. Muy bajo. Es para que no la detecte el radar, porque los radares a cierta altura ya no detectan. Oiga, además de... Mira todo lo que se ha dicho en mi habitación. Incautaron combustible, droga... Combustible para preparar droga, ¿no? Y armas. Ahí están las armas, ¿eh? Ahí están las armas. Y comunicación. ¿Ve qué es arma? ¿Usted qué sabe de armas, eh? Esa es una... ¿Cómo es? Es obsoleto. Es obsoleto. Y la primera, la que está... Pero si dispara y mata. Claro que mata y por bastante. Si vomita alguna bala. Está todo el combo ahí. Pero mire, armas y combustible. La alimentadora que tiene ese juguetito, si quieres de 30 tiros. Claro. La alimentadora es lo que está... Claro, la alimentadora es la que está para allá. Parece la que usaba el Pablo Escobar. Parece vieja. Parece vieja. O Rambo, ¿no? A ver, no escuchemos. Tenemos un directo, ¿no? Dicen nuestro productor. La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcótico, se ejecutó una operación en la cual desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización. Dentro de esta operación tenemos tres personas aprendidas. Son ecuatorianos, al igual que armamento incautado. Son un fusil 7.62 con 22 cartuchos a bala. Una pistola calibre 45 con 16 cartuchos a bala, al igual que tres radios de comunicación. Dos vehículos tipo camioneta y 250 bloques de sustancias sujetas a fiscalización que serán analizadas para verificar su contenido. La Policía Nacional, a través de la dirección... La luz se calienta más. Bueno, ahí está la... Uno se calienta más y se la bombombo de tanta indignación. Uno de estas avionetas, de estas pistas clandestinas... Clandestinas. ¿Y hasta dónde? Señor ministro, Dios, que había más de 100 pistas clandestinas. 100 o mil dios. Y acordándonos, mi querido Huguito y José Luis, ¿se acuerdan ustedes cuántas avionetas se han caído? ¡Uuuh! 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 Y otra que no sabemos. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Yo me acuerdo de una que cayó en Manaví con una milloniza, como 50 millonizos. Ajá. Y no aparecieron ni 5. Cada que iban y que había menos. Dicen que la gente cogió cada uno de su paquete y ya ese pueblo se quedó vacío. Vacío, pues. Porque la gente se convirtió en millonaria. Pero ya es millonaria. Hicieron una película. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo no. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ajá. La billeta en la playa. Echó tuco. Oye, aquí un escritor de todos esos temas tan candentes se hace millonario solamente sacando a relucir tantas cosas.